Tenemos un déficit, desde el punto de vista financiero, muy gordo en el sistema público de salud, desde el punto de vista de los recursos que deberíamos tener para poder disfrutar, en términos de infraestructura, en términos de medios materiales y en términos de materiales humanos, en el punto de equilibrio de la mitad de la tabla, como a mí me gustaría. Este es un objetivo de legislatura. Es un objetivo que yo quiero alcanzar aquí al final de la legislatura, en el año 2022, para lo cual vamos a seguir buscando recursos para ponerlos encima de la mesa y al mismo tiempo tenemos que hacer todo un esfuerzo, por ser lo más eficientes posible, y lo digo de manera muy especial, a los responsables de la gestión pública en materia sanitaria, para intentar, de todas las maneras posibles, mejorar y estirar el euro público para que llegue, evidentemente, a más sitios. Es verdad que tenemos muchas cosas en las que trabajar. Aquí se podría hablar de equiparación salarial, podríamos hablar de aumentar la plantilla, podríamos hablar de aumentar, que de hecho ya hemos aumentado, estoy viendo aquí algunos datos, hasta 20 millones de euros, que no es suficiente, evidentemente, pero la partida destinada a pagar las guardias de todo el personal sanitario del Servicio Andaluz Salud, queda mucho camino por recorrer, pero creo que por lo menos estamos en un punto de partida y hay una plena voluntad de seguir aumentando esos recursos. Y además, Andalucía necesita, como sabéis perfectamente, más profesionales, más profesionales para, evidentemente, dar mejor servicio y para no concentrar, no agotar en todos y cada uno, que vosotros no soportéis toda la presión de la asistencia sanitaria. Hemos aumentado las contrataciones, la plantilla ha crecido, que todo lo que voy a decir es insuficiente, pero tengo la obligación de decir lo mucho o lo poco que hemos hecho. Hemos crecido con respecto a 2018, que es el año de referencia, y nosotros tenemos un 4,6%, lo que son 4.603 profesionales más, de ellos son 1.640 enfermeros, y apostamos, evidentemente, por intentar dar una mayor estabilidad a todos esos contratos. Y con las plazas ofertadas en marcha, más del 30% de la plantilla del SAT van a conseguir una plaza fija en los próximos meses, con una oferta de empleo público que es de las más importantes. En definitiva, estamos destinando más dinero a personal, porque sabemos que es importante, un 4,7%, casi un 5% de dinero está destinado a personal, y no es casual, porque conocemos las necesidades, y tenemos que, evidentemente, trabajar en ello. Por tanto, no voy a dar unas charlas, ni os quiero vender ninguna moto, pero que estamos preocupados y estamos trabajando por contratos, por estabilidad, y ese tiene que ser el objetivo que nos vamos a fijar. Tenemos otros objetivos, también en materia de especialización, de la que también tenemos mucho de qué hablar, y donde vosotros hacéis una gran labor, una labor impagable en términos de formación, y lo estáis haciendo de manera muy especial, y, sobre todo, algo, porque no me quiero extender mucho más, algo que me parece importante, que es la puesta en valor de la profesión. Creo que hay que dignificar, vosotros, evidentemente, sois muy dignos, y una sonrisa de un paciente, o el hecho de saber que habéis hecho un buen trabajo, llegar a casa sabiendo que habéis cumplido con vuestra obligación, sin duda alguna os dignifica. Pero tenemos que poner en valor a la profesión, porque ustedes están en el centro de salud de los hospitales, y en muchos lugares más, estáis en el centro de residencia de mayores, que a veces nos lo recuerda la sociedad, en los servicios de urgencia y emergencia, estáis también en las Fuerzas Armadas, en la Policía y la Guardia Civil, en los servicios de prevención y vigilancia de la salud, en empresas, en instituciones públicas, tanto privadas, en instituciones penitenciarias, también estáis presentes, y queremos que cobren visibilidad, que se les reconozca por parte de la sociedad andaluza, por todo lo que significa, por su perfil de cuidadores, y también por su excelente profesionalidad, especialización, y también por su imponente formación. Dignificar el trabajo de los profesionales es el primer paso para lograr ese objetivo de ofrecer un mejor servicio. En definitiva, creo que tenemos un amplio margen, queridos, no sé si sois presidentes o secretarios generales, voy a tener un lío yo secretarios generales, ya me tengo un lío de cargos, nosotros somos presidentes, los otros primer secretarios, esto es muy difícil cuando hay tantas organizaciones. Bueno, queridos secretarios generales, en todos los ámbitos, tanto provinciales como, evidentemente, autonómicos y nacional, y en el ámbito provincial y autonómico, quiero centrarme, vais a tener por nuestra parte la mejor de la disponibilidad, así lo sabe el propio consejero, vamos a hacer un esfuerzo, evidentemente, de diálogo constructivo, para poder, a lo largo de esta legislatura, intentar dar respuesta a vuestras exigencias y a vuestras demandas. Y vamos a intentar hacerlo, pues como se tienen que hacer las cosas, con mucho realismo, con mucho pragmatismo y con mucha sinceridad. Creo que la mejor manera de negociar es desde la honestidad y hacerlo desde posiciones sinceras y honestas. Y creo que en vuestra organización, con vuestra organización, con vuestros afiliados, estoy convencido que vamos a conseguir acuerdos, que vamos a conseguir avanzar y que vamos a conseguir progresar. Termino ya, ¿cómo empecé? Agradeciendo a todos y cada uno de vosotros por vuestro esfuerzo, agradeciendo y felicitando a Sapse por que se ha reído, enhorabuena también por estos cambios que se habéis hecho, agradeciendo a todos y cada uno de los afiliados, a los responsables, porque no siempre se estrena una sede nueva. Estrenar una sede es abrir la puerta a la sociedad, abrir la puerta a la sociedad, evidentemente, a vuestros afiliados, pero también abrir la puerta a toda la sociedad, en este caso, de Sevilla y de Andalucía. Creo que tenéis una, vais a abrir una puerta que es inmejorable, una casa preciosa, además, actual, moderna, muy versátil para poder hacer todo tipo de reuniones porque veo que se panelan las salas que tenéis para proyectar, en fin, ya quisiera yo en la sede del PP de Andalucía tener la mitad, la mitad de lo que estoy viendo que disponéis, que la habéis pagado con vuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos los afiliados y, por tanto, os podéis sentir muy orgullosos del estreno de esta sede, os podéis sentir muy orgullosos del trabajo que realizáis y, desde luego, también lo digo, os podéis sentir muy orgullosos como militantes de SACSE porque, independientemente que podamos discrepar y discreparemos en algunos asuntos, evidentemente, hacéis un gran servicio a vuestros afiliados, hacéis un gran servicio a vuestros profesionales y, sobre todo, hacéis un gran servicio a Andalucía, a España, evidentemente, y a Sevilla. Así que, enhorabuena y tengo que decir que queda inaugurada o algo de eso. Bueno, pues queda inaugurada la sede del SACSE.